La consulta por un viejo dolor El doctor me dijo no hay remedio para vos No va a hacerte bien Olvídate del pasado, conseguiste otra mujer Remundí al doctor que podía ser por mí Se cruzó de brazos y le escuché decir No va a hacerte bien No va a hacerte bien Olvídate del pasado, conseguiste otra mujer Yesss No va a hacerte bien El diario del turismo es un nuevo programa Como siempre y como en este tiempo, haciéndolo de manera remota Hoy 8 de abril, programa 316 La semana pasada hemos cumplido 6 años que estamos al aire de manera ininterrumpida Desde el 1 de abril del 2014 Y bueno, vamos a empezar con información Vamos a empezar con toda la actividad turística que si bien está detenida por esta situación De pandemia a nivel mundial Bueno, por supuesto, aquí en el diario del turismo estamos firmes Y brindando hoy información como siempre Vamos a algunas de las noticias destacadas de esta semana Aeropuertos Argentina 2000 Bonificará los costos logísticos de la importación de insumos para la investigación del COVID-19 Convenio entre Aeropuertos Argentina 2000 y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Será a través de la TCA La unidad de negocios que brinda servicios de almacenamiento y logística Integrar a los agentes de comercio exterior que importan y exportan por vía aérea Así como también operadores de carga general Asimismo, el Ministerio de Salud está exceptuado de cualquier costo En los primeros 30 días de almacenaje CBC Corp, mayor grupo de viajes de Latinoamérica Anuncia la llegada de su nuevo presidente, Leonel Andrade Ejecutivo, tiene una gran experiencia en gestión Con amplia trayectoria en importantes empresas en Brasil Como Losango, Credit Card y Smiles Y llega a CBC Corp para asumir un gran reto en este momento Delicado que el sector de viajes atraviesa MCC Cruceros ha decidido extender la suspensión de todos sus operaciones de cruceros En todas las flotas hasta el 29 de mayo Por las circunstancias de la pandemia MCC tiene la intención de proporcionar a los agentes de viaje y huéspedes Que tienen reservas afectadas Poder reprogramar una reserva de un futuro crucero con mayor tiempo posible Además ofrece a los huéspedes oportunidad de transferir el monto total Abonado por sus vacaciones canceladas Más un beneficio de crédito A bordo adicional en un futuro crucero En cualquier momento hasta finales del 2021 Dentro de lo ocurrido esta semana Se generó una acción realmente muy pero muy positiva Con la gente del Trade, con la gente de Turismo Unido Este fue el hashtag que se generó en estos días Con la posibilidad que cada uno de los representantes de destinos, de hoteles Esté comentando, bueno, representando y comentando la situación de este momento Y bueno, todos unidos para salir de esta situación de pandemia a nivel mundial Y que afecta tanto al turismo Vemos el video que generaron en estos días Y en un ratito lo comentamos Hola, amigos de la industria del turismo Todos estamos atravesando una situación industrial Y nos sentimos Vulnerables como vos Con esta crisis también es una oportunidad Que nos trae la revalorización Del concepto de la mano Tenemos un tesoro muy preciado Y como un denominador La vocación de servicio La dedicación que ponemos en lo que hacemos Es el momento de ser protagonistas Y aquí estamos para atravesar las dificultades Juntos Pues aunque estemos aislados Hay una red invisible Que nos mantiene cerca y libre No nos quedemos quietos Agudicemos nuestra creatividad Reinventemos Nuestra zona La ocupación estará baja Pero tenemos Overbooking de confianza Somos una gran familia Y de esto salimos todos juntos Turismo unido Turismo unido Turismo unido Estamos con vos Nos vemos pronto Representantes con un sur Turismo unido Esta es una acción que realizaron la gente De distintos representantes de distintas cadenas de hoteles Y de destinos Vamos a recordar quienes fueron Arcoiris Tour and Travel Pullman Tour Crucero CRCD Hotel Ocean by H10 Hotel BD Experience Barceló Hotel Group Iberostar Hotel and Resort Oficina de Turismo de República Dominicana Palace Resort and Leblanc Spa Resort AM Resort Palladium Hotel Group Melilla Hotel Internacional Hotel Xcaret México Oasis Hotel and Resort Riu Hotel and Resort Velas Resort Y Oficina de Turismo de Riviera Nayarit Oficina de Turismo Cuba Club Med Argentina y Países Hispánicos Sandoz Hotel and Resort Hoteles de Cameron Valentín Hotel Crown Paradise Club Believe Hotel and Resort Hoteles Sol Caribe Las Américas Group Melilla Hotel Internacional Cuba Bahía Príncipe Hotel and Resort Latinoamérica Sirenis Hotel and Resort TM Latinoamérica Palmaya The House of Haya Viva Windham Estas fueron las marcas que participaron Y esto estuvo organizado Y producido por Mariana Aguerra De Ocean Marketing Vamos a la próxima de las notas Que tenemos aquí en el programa Hay una acción del fin de semana Relacionado con Semana Santa Porque recordemos que a partir de mañana Independientemente de todo lo que está ocurriendo Con el tema de la pandemia Es Semana Santa Y uno de los destinos elegidos Y que, digamos, la actividad de Semana Santa Es muy intensa cada año Es Tandil Por toda la infraestructura Y todo el desarrollo que tiene la ciudad Y la gente de Turismo Tandil Ha generado una posibilidad de vivir Esta Semana Santa De una manera muy especial Lamentablemente No se puede vivirla en la misma ciudad Pero se puede vivir de manera virtual Estuvimos conversando con Con Rodrigo Inza Director de Turismo de Tandil Quien nos contaba esta acción que están generando La escuchamos Hola Francisco y equipo Bueno, les quería comentar Cómo va a ser el proceso Esta Semana Santa En este marco especial Del aislamiento social y obligatorio Que estamos pasando en el país Y la importancia que tiene para Tandil La Semana Santa El turismo general, obviamente Pero puntualmente Esta semana es muy particular Para nosotros Y para toda la comunidad de Tandil Y en este esquema El municipio de Tandil Lo que puso a disposición Es a través de las redes sociales Que la gente pueda acceder Y allí poder ver Lo que son la procesión Los paseos de la ciudad Y lo que es la Semana Santa Obviamente con imágenes De años anteriores Y haciendo alguna edición Y bueno, esperamos que la gente Se pueda sumar Y pueda vivir este momento Tan especial Y sobre todo La cuestión religiosa Creemos que es muy importante Y bueno Esperemos que todos se sumen Insisto A través de las redes sociales Van a poder ver La Semana Santa 2020 De manera virtual Así que Creo que es una Iniciativa interesante Que hemos podido hacer Desde la municipalidad Y poniendo todo el esfuerzo Como para que La gente desde su casa Pueda disfrutar De esta semana tan especial Les mando un abrazo grande Y les agradezco Por la difusión Escuchamos a Rodrigo Inza Director de Turismo De Tandil Bueno, contando esta Esta forma Realmente muy creativa De poder vivir De poder vivir La Semana Santa De esta forma Parte del cronograma Va Se puede ver Digamos Por Las redes sociales De Tandil El Facebook Y el Instagram Mañana van a estar Imágenes De las ferias artesanales El viernes A la hora 16 Imágenes De la procesión Del Santo Entierro El sábado A la hora 10 Video de Gruta De Lourdes A las 19 Jesús En Nazareno El domingo A la hora 10 Vuelo entre Cristo En la Cruz Y Cristo Resucitado Cristo en la Sierra Cristo de la Sierra Y el domingo A la hora 11 Placa de Pascuas Esto es en el Instagram Y el Facebook De Turismo Tandil Así que los invitamos Desde aquí Desde el Diario de Turismo A poder compartir Esta posibilidad Y la posibilidad También De disfrutar Semana Santa En esta ciudad Tan bella Y con tantos Atractivos turísticos Vamos a la tanda Y ya venimos Carreras de grado En la Universidad De Ciencias Empresariales Y Sociales Viví la experiencia Uces www.uses.edu.ar El viajar es un placer Que nos suele suceder Pero hoy Hoy cuidémonos Viaja mañana Con Chevalier Puedes reprogramar Tus pasajes Sin costo Comunicándote Al 0810 222 5216 O escribinos Por redes sociales A esta situación Le ganamos entre todos Yo reprogramo ¿Y vos? Un destino perfecto Una gastronomía excelente Un servicio exclusivo Y diversión sin límite Para toda la familia ¿Te gusta como suena? Esto es lo que tenemos Para vos en los hoteles Iberoestar De República Dominicana México y Jamaica Los mejores hoteles En los parajes Más exclusivos Iberoestar Hoteles and Resorts Aún mejor De lo que cuentan Gran Hotel Paraná Máximo confort Y la mejor ubicación De la ciudad En pleno microcentro Corazón de la actividad Comercial y turística Restaurant La Forchette Alta cocina Mediterránea Regional Pescados de río Salones de reuniones Wi-Fi de alta velocidad En todo el hotel Gimnasio Pilates Habitaciones con todo el confort Totalmente remodeladas TV Smart Y nuestra característica Excelente atención Urquiza 976 Paraná Entre ríos Europa y el mundo En un solo lugar Con Europa Mundo Vacaciones Viajes organizados Por el mundo Elegí tu circuito En tu agencia De viajes más cercana Nuevos circuitos Por Cuba Medio Oriente Francia Más de 1200 viajes Para elegir Y viajar Con Europa Mundo Hola Soy Pablo Rodríguez Chief Happiness Officer De Solvera Un título que puede parecer Difícil de llevar En estos momentos Pero realmente No lo es En nuestra empresa Desde 1996 Hacemos que los consumidores Y los agentes De viaje de Sudamérica Se enamoren De los más hermosos Hoteles Y destinos del mundo Nuestro negocio Es transmitir Y contagiar entusiasmo Pero cómo hacer esto Cuando el turismo Es la industria Más afectada Por el COVID-19 Nos hemos ayudado A nuestros clientes Planificando la recuperación Y pensando En el nuevo turismo Pero todo Desde la seguridad De nuestros hogares Con la llegada De COVID-19 Se activó El protocolo De crisis de Solvera Lo que nos permite Sostener el equipo Sus salarios Y nuestros servicios Intactos Esto nos permite También Estar involucrados En acciones humanitarias Y en apoyo A pasajeros varados En conclusión La totalidad Del equipo de Solvera Se encuentra Gestionando el presente Y planificando el futuro Por todo eso Es que somos Una empresa feliz Incluso En este momento difícil Que nos toca hoy Vivir junto a ustedes Nos vemos pronto Y como más nos gusta En persona Les mando un gran abrazo Bueno, este video Lo generó Pablo Rodríguez Director de Solvera Durante esta semana Tuvo mucha repercusión En las redes sociales En referencia A salir A presentarse Y a mostrarse De esta forma Dentro de la De la actividad turística E invita A que toda la gente Toda la gente Del trade Pueda hacerlo De esta forma también Y con él hablamos Sobre este video Sobre la actualidad De Solvera Y sobre lo que Vienen generando En este tiempo El trabajo Que vienen realizando Para sus clientes Y para lo que Se viene Posterior A esta pandemia La vuelta De la actividad turística Lo escuchamos A Pablo Rodríguez Estamos en un momento De stop A nivel mundial En un montón De actividades Y la turística Es una de las De las más afectadas Pero independientemente De eso Estamos como siempre Trabajando Para que la actividad Vuelva lo antes posible Sí, bueno El turismo Como ya todos saben Es la industria Más afectada Por el COVID-19 Básicamente porque El turismo Depende De los aviones Y los aviones Están todos en tierra Claro Así que no hay forma De que haya turismo Si no hay aviones A raíz de eso No hay hoteles Están todos cerrados Sin aviones Sin hoteles No hay producto Totalmente Así que No tenemos mucho Mucho que vender Ahora Es muy interesante La visión Que vos le diste Al video Sabemos que Van generando Desde Solvera Siempre contenidos Muy interesantes Y creativos Y en este caso Este video Que has generado Desde tu lugar Esto digamos Desde una visión Distinta De una visión Positiva De poder Trabajar Con todo lo que Viene desarrollando Solvera Y pensando En el día después Sí Nosotros tenemos Por suerte Una organización Flexible Una organización Que está muy bien Ordenada Desde hace Muchísimos años Tenemos También una Política De manejo De crisis Una política Que nos permite Ante cualquier crisis Poder hacer dos cosas Que son las que más Nos interesan Una Sostener A todo nuestro equipo Y nuestros servicios O sea Nosotros Ni en esta Ni en ninguna De las crisis Que ha habido En los 24 años De vida De Solvera Nunca Ni bajamos Los sueldos Ni echamos Personal Y siempre Mantuvimos Los servicios Y en algunas Crisis Y también Encontramos Que esto Es un Valor agregado Importantísimo Porque tiene que ver Mucho Con devolverle Al mercado Los beneficios Que uno recibe De él Ayudar A todas las personas Que nosotros podamos Cuando sucede algo En este caso Estamos ayudando A argentinos Que están varados Estamos haciendo Acciones Humanitarias En diferentes puntos Del Caribe Centroamérica Cuando fue El huracán Irma En Saint Martin Estuvimos involucrados En la repatriación De viajeros Que estaban varados En la isla De cualquier nacionalidad O sea Conseguimos aviones Conseguimos permisos De sobrevuelo Conseguimos autorización Para aterrizaje Del aeropuerto cerrado Y nosotros Estábamos trabajando Entre diferentes Islas del Caribe Para conseguir Que un avión Llegue Y se pueda Llevar a la gente Que no eran pasajeros Nuestros siquiera Pero bueno En estos casos Uno tiene que Tiene que ayudar Y tiene que Hacer lo que le gustaría Que a uno le hagan Si te llega Claro A suceder De estar en una situación así ¿No? Nosotros Creemos mucho en eso Creemos mucho en En dar En que la generosidad Siempre Vuelve y vuelve Exponencialmente Y bueno En este caso En esta crisis Que nos está tocando ahora COVID-19 No echamos a nadie Mantenemos todos los sueldos Inamovibles Y a todos los clientes Nuestros Que son básicamente Hoteles y destinos Que no pueden pagar Porque Básicamente no tienen Ningún ingreso Nosotros estamos Manteniendo los servicios Intactos No tenemos ninguna Modificación en el servicio Y entendemos que eso es parte También de De la generosidad Con quien siempre fue generoso Con nosotros ¿No? Claro Por ejemplo Somos uno de los pocos Estamos devolviendo Dinero de las De las reservas Cuando corresponde Hoy hay una crisis Enorme De flujo de caja De muchas empresas Que se están quedando Con dinero de los pasajeros Porque necesitan Ese flujo de caja Y eso va a generar Quebrantos adicionales Bueno Nosotros hacemos Todo lo contrario Nosotros estamos Devolviendo el dinero En todos los casos Que corresponde Y lo estamos haciendo De verdad Con felicidad Porque sabemos Que cuidando A nuestros clientes Estos son los mayoristas Estamos cuidando El futuro Y aparte Eso habla A las claras Por un lado De gerenciamiento Por otro lado De responsabilidad Y por otro lado Para cumplir Con lo que uno Ha acordado Y de esa forma Tener credibilidad Todo el tiempo Digamos Previo Y post A esta situación Nosotros en Solvera Tenemos un desafío Grande Muy difícil Pero bueno Nos gustan las cosas Difíciles y complejas De resolver Nosotros tenemos 24 años Haciendo esto Imaginate En esos 24 años Cuántos Contactos Hemos hecho Claro Contactos positivos Cada contacto Tiene un trabajo Cafés Almuerzos Reuniones Aeropuertos Viajes Fan tours Invitaciones O sea El trabajo Que uno hace En 24 años Para construir Un cliente Es enorme Estamos tratando De ponerle Un valor Simbólico Financiero A ese valor Que es imposible Hacerlo Pero bueno Estamos queriendo Al menos Conseguir Alguna Alguna idea De cuál puede ser Ese valor Imaginate Que si yo En 24 años Construí Relación con un cliente Con un esfuerzo enorme Con una inversión enorme Lo voy a destruir Ahora Dejándolo solo Cuando Totalmente Ese cliente Pero sería Hasta antieconómico Sería En contrario A mis intereses Y además De que estaría mal Éticamente Nosotros valoramos mucho Nosotros somos solamente Lo único que somos Por lo único que valemos Es por la gente De que conocemos Y por el equipo Que tenemos Nada más Nosotros no valemos Por ninguna otra cosa No tenemos ninguna fábrica No tenemos No valemos por nada más Solamente la gente De que conocemos Y el equipo que tenemos Y eso es lo que estamos cuidando Y lo que estamos priorizando En este momento Manteniendo el equipo Que es formidable Pagando todos los sueldos Como corresponde En tiempo y forma Sabemos que es un momento Difícil para todos Y a nuestros clientes Que son los hoteles Y los destinos Les damos todo el servicio Sin importar Si nos están pagando o no Y a los operadores Que son la otra punta De nuestros clientes Le estamos dando Todas las ayudas Que necesiten Para que puedan Soportar este momento Tan difícil Que estamos pasando juntos Y eso es un poco Lo que digo en el video Estamos juntos en esto Yo cuido a mis proveedores Ellos me cuidan a mí Yo cuido a mis clientes Creo que Es la única forma De poder superar Este momento difícil Y yo soy muy optimista De que lentamente Se va a empezar a recuperar No dentro de mucho tiempo Sí, seguramente Seguramente Ahí se va empezando A ver La luz En el final Del túnel En algunas situaciones No solo en nuestro país Sino en Europa también Y esperamos que la actividad Pueda retomar en breve Y es muy interesante Lo que decías también En referencia A los clientes Que ustedes tienen A las cadenas hoteleras Con las que ustedes trabajan Que independientemente De la situación Como está en este momento Que ellos no tienen ingresos Pero ustedes siguen haciendo El trabajo Como si nada estuviera pasando Pero que De esta forma Es una manera De organizarse Para lo que viene En poquito tiempo más Mira Francisco Yo creo que En este momento Es cuando más se aplica El famoso dicho En las buenas Y en las malas Sí O sea Estas son las malas Bueno En las malas También tenemos que estar Si nosotros Hace 20 años Que hacemos negocios Con los hoteles 22 años con algunos Hacemos negocios muy buenos Son socios nuestros Nos apoyan Ahora que Se están pasando Por una situación distinta Y nosotros también ¿Cómo no vamos a estar Al lado de ellos? Igual que los clientes Igual que los mayoristas Yo creo que es un momento Donde En las crisis Siempre se demuestra El liderazgo Y las crisis Sacan A relucir Muchas cosas De la gente Por ahí Ahí puede haber Gente muy importante Que no tenga la capacidad De liderazgo En una crisis Y de hecho Nosotros lo estamos viendo Como puede haber gente Que uno se sorprende Que dice Bueno En una crisis Realmente Se maneja Como un capitán De tormenta O un piloto De tormenta Y nadie lo esperaba Son grandes pruebas Estas La verdad que Nosotros estamos muy Muy esperanzados De que esto va a ser duro Pero no va a durar mucho Ya hay señales Interesantes Que vienen de Asia Los países Que primero empezaron Con el coronavirus En dos meses Básicamente son Japón Singapur Corea del Norte Una parte de China Y Hong Kong Perdón Macao también Pero Hong Kong Incluido Son países Que ya pasaron Sus dos meses De De aislamiento Crisis Etcétera Y están empezando A ver una recuperación Primero En el turismo Interno Por un lado Y segundo Más adelante Empezará el turismo Internacional Cuando abren los aeropuertos Etcétera Pero el turismo Externo Ya se empieza A ver movimientos Windan Por ejemplo Ya abrió el 85% De sus propiedades En China Listo para recibir negocios Hay muchas empresas De Japón Que ya están empezando A ver ingresos En su flujo de caja Así que Yo tengo esperanza De que Estamos en abril Para mí Julio Agosto Va a empezar a verse Acá en En Latinoamérica Un poco de movimiento Y bueno Para octubre Noviembre Diciembre El internacional Va a empezar a moverse Otro dato que tenemos También Muy interesante Es que Las búsquedas De Airbnb Cuando se busca Una propiedad Particular Las búsquedas Provienen Del mismo país Donde la propiedad Está situada O de países Dimitrofes Eso en todo el mundo Excepto en el Caribe Ah mira Qué buen dato En cualquier país Del mundo Airbnb Está viendo Que las búsquedas Tienen que ver Con cercanía Excepto en el Caribe Que tiene que ver Con pasajeros De más distancia Lo cual No dice nada Concreto Pero al menos Una tendencia Pero es un buen dato Totalmente Gracias como siempre Por el contacto Con nosotros Aquí en el diario De turismo Vamos a estar hablando Seguramente En breve Cuando haya un poquito Más de actividad De las novedades Desde representaciones De Solvera También De productos nuevos Con la posibilidad De Aunque no haya Representación de Solvera De determinadas Las cadenas Cadenas hoteleras Pero que sí Le brindan El servicio Que ustedes tienen Habitualmente Sí Nosotros no solamente Estamos haciendo La representación Pura Que fue siempre Nuestro corazón Del negocio Sino que también Desde hace Un año largo Estamos dando Servicios Tercerizados De otras soluciones Que muchos Hoteleros Necesitan Y nosotros Podemos proveer Sin necesidad De que sea Una representación Y eso La verdad Que nos está dando Muchas satisfacciones Porque vemos Que hay necesidades Por ahí Más sencillas No tan Complejas Como una representación Que nosotros Podemos brindar Y son soluciones Para clientes nuevos Y todas las novedades Que tengamos Francisco Que vayamos incorporando De novedades De nuestras actividades En diferentes organismos Como el WTTC Y otros Vamos a seguir Informándolas A través De videos Que de alguna forma Queremos también Que sean Una Una invitación A los colegas De la industria A salir A hablar A mostrar sus casos A mostrar Dónde están haciendo La cuarentena Qué están haciendo Qué es lo que sienten Cómo lo están viviendo Y a encontrarle El optimismo Que hoy Es el gran desafío Porque Es muy fácil Ser catastrófico En esta situación Claro Pero siempre En toda En toda situación Difícil como esta Hay Muchas razones Para sentirse felices Y para estar esperanzados Nosotros por ejemplo La felicidad Hoy la encontramos En esto En poder ayudar A nuestros clientes Y en poder seguir Brindando el servicio Y en mi caso particular Como director O como Chief Happiness Officer Mi felicidad Proviene de poder Mantener el equipo Y mantener a mis clientes De un lado y del otro O sea Qué más Felicidad puedo sentir yo De ayudar a la gente De mantener a mi equipo De ayudar a mis clientes En un momento de crisis La verdad que Realmente es un regocijo Importante Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta Contenedores Para que no se acumule El agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo En ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Estamos en el diario de turismo Estamos con esta sección Que hemos generado En los últimos programas Como una especie De puerta de servicio Que en este momento De pandemia tenemos Y también recomendaciones De nuestro programa Sobre lugares gastronómicos Para ofrecer En este caso Con envío a domicilio Y bueno Tener la posibilidad De disfrutar Una buena comida Una cena Un almuerzo Con muy buenos productos Estamos con la gente De pulpería De Francisco Estamos con Elina Coaglia A quien le agradecemos El contacto Elina, ¿cómo estás? ¿Qué tal Francisco? ¿Cómo estás? Muchas gracias a ustedes Por llamarnos Bueno La pulpería de Francisco Un lugar tradicional Allí en la zona De Palermo Con una muy buena Carta de productos Y en este caso Con esta situación Han adaptado Parte de la muy buena Carta Relacionada con Empanadas Pizzas Y también Con comidas rápidas Con milanesas Por ejemplo A esta situación Y se lo llevan A su casa Así es Sí Sí, sí Dada la situación Bueno Obviamente Reforzando Todos los cuidados Que tenemos habitualmente Pero ahora Con esta situación Aún más Bueno Armamos Una carta Un poco más pequeña Para poder Llegar a la casa De todos nuestros clientes Que puedan seguir Disfrutando De todos nuestros productos Sin arriesgarse De salir de sus casas O bueno Romper la cuarentena Que está vigente Así que bueno Hemos decidido Armar una carta Un poco más pequeña De empanadas Con los sabores clásicos Los que generalmente Son los más pedidos Y bueno Asimismo El tema de las pizzas Y implementamos Algunos menús nuevos Con respecto a las milanesas Más variedad Dentro de lo que es Milanesa de ternera Y supremas de pollo Claro Así que bueno Tratando de adaptarnos A esta realidad Que nos afecta a todos Lamentablemente De Bueno A nivel social A nivel económico No No podemos mirar Para otro lado Y bueno Estamos tratando De hacer Con lo poquito Que tenemos Lo mejor posible Con toda la misma Dedicación de siempre Hace 20 años Estamos en esto Aquí estamos Poniendo El pecho A las circunstancias Y un lugar Que tiene Bueno Como hablábamos Una carta amplia En el momento habitual Y que ahora Está adaptado Esta carta Con productos Reconocidos De la pulpería De Francisco Como son Las empanadas Pizzas Y las milanesas Ahora En cuanto a pizza Y a milanesas Recordanos un poco La carta Cómo está integrada En este momento Y bueno En este momento Con el tema De las pizzas Son las clásicas Muzarela Napolitana Fugasa Napolitana Con jamón 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 y morrones O sea Lo clásico También porque bueno Hay una realidad Con respecto a La distribución De los alimentos Los proveedores No entregan Con la habitualidad De siempre Entonces Es un momento Muy especial Sí Realmente sí Realmente sí Así que bueno Estamos con las cartas clásicas Tanto de pizza Como te dije recién Y de empanadas también Carne Jamón y queso Pollo Verdura Choclo Que son los gustos Más clásicos Tratando también De respetar A los vegetarianos Pudimos implementar Algunos Algunos gustos Sin carne Y las milanesas Bueno Dentro de la variedad De pollo De ternera Napolitana La fugaceta La caprese Con guarnición O también puede ser En sándwich Totalmente Contanos El horario Con el que están trabajando Y el ámbito Donde tienen la distribución Bueno Mira En un principio Estamos haciendo Un horario cortado De 11 a 16 Y de 19 a 22 Y nosotros contamos Con delivery propio Que son aproximadamente 10 cuadras A la redonda Pero Estamos trabajando También Si nos envían Algunas de las empresas Que trabajan Con delivery También Me pueden venir A retirar el pedido Con algún chico De delivery De algunas De las empresas Más conocidas Perfecto Esta es otra modalidad Que está buena Además También trabajamos Con mercado pago Aceptamos tarjeta De crédito Débito Qué bueno Entonces eso también Es una facilidad Porque bueno Se envía el código QR Se abona No hay que tocar dinero Y directamente Se abona Por alguna Plataforma digital Esa es una ventaja También Que lo estamos ofreciendo Como posibilidad Para aquellos Que se sienten Más seguros De no tener Que tocar el dinero O que no tienen Dinero efectivo En su casa Y no tienen Que estar saliendo Del cajero A retirar Plata Para pagarnos Una alternativa Muy válida Claro Sí, sí Creo que en este momento Es una buena opción También Justamente hoy Un cliente Me preguntaba eso Porque le daba Como temor Quizás salir Para ir a buscar dinero Después pagarle El delivery O sea Todo ese manejo De dinero A ver Algunas personas Le genera Más inseguridad Y bueno Esto es una buena opción También Y un muy buen servicio Y para recordar Que vos decías Alrededor de De 10 cuadras En la redonda Ustedes están ubicados En Arevalo 1951 Esquina Pasaje Volter Aquí en una zona Muy linda De Palermo Que cuando termine Todo esto Invitamos A que puedan Conocer el lugar Y comprar Comprar in situ Y recordanos Elina La forma de comunicación Para realizar Los pedidos Bueno Puede ser A través del teléfono Fijo de local Que es el 4771 5365 Y si no Estamos tomando También pedidos Por Whatsapp Que es el 114 972 8928 Así que están abiertos Los dos canales Para recibir pedidos Tenemos el Instagram También de la pulpería De Francisco En donde nos pueden enviar Un mensaje Por ahí Y Recordanos ¿Cuál es? La pulpería De Francisco Perfecto Nos van a encontrar Así Y vamos a estar hablando Con una empresa Que nos gusta mucho Conocer las novedades Como es Expo La empresa de tecnología Que realmente Nos gusta contar Las novedades Que van generando Y en este contexto Están también Con productos Relacionados Con todo lo que es Ayuda Para este tipo De pandemia Y estamos Como siempre Hablando con Javier Mussi Su gerente de marketing Javier ¿Cómo estás? Hola Francisco Buenas tardes ¿Cómo anda? Hola a la audiencia Bien Acá estamos En la cuarentena Como todo el mundo Totalmente Cumpliendo con la cuarentena Para poder salir De esta situación Bueno Y Expo Siempre generando Artículos Para la mejora A nivel salud Y esta no es una excepción No Y es una de las Oportunidades En donde la tecnología Es lo que más De la gente Está dando uso ¿No? Ya sea para entretenimiento O para trabajar ¿No? Desde su casa Como bien decías Y gracias Francisco Otra vez Por siempre Tenernos en cuenta Y llamarnos ¿No? En Expo Lo que estamos Tratando Es de aportar Durante esta cuarentena Diferentes productos Y servicios Que puedan acompañar A todo este transitar ¿No? Que significa la cuarentena Nosotros estamos Haciendo foco En varios temas Principalmente En lo que es salud Telemedicina Y sobre todo También en adultos mayores ¿No? En salud En lo que tiene que ver Con telemedicina Nosotros tenemos Un equipo que es estratégico Te diría Hoy Que es el centro De diagnóstico médico móvil Mediante el cual Los pacientes No necesitan trasladarse Si no Si tienen este dispositivo Este equipo Porque a través de No sé Wi-Fi 3G 4G O hasta una conexión Satellital Pueden conectarse A un centro médico Especialista Donde el médico Este centro médico Tiene periféricos ¿No? Que sirven para medir Temperatura corporal Tal hoy Lo que es Hacer un electrocardiograma Puede medir hasta La capacidad pulmonar ¿Sí? Tiene espirómetros Que es para eso Toda la parte De presión sanguínea Presión arterial Y todos esos parámetros Los puede ver Una persona Un médico En su centro En el centro médico En donde esté En vivo Y hasta hacer Videoconferencia Para asistir Al paciente Que bueno Eso sí Eso la verdad Nosotros lo estamos Bueno ofreciendo Y se está usando En diferentes lugares Es uno de los principales Aportes que estamos Haciendo en salud Digamos Después también Justamente con el tema De salud Y también con el tema De internet De las cosas Tenemos diferentes Terminales Inteligentes Pero dado el momento Nosotros tenemos Una terminal Es una terminal Con cámaras Termográficas Que permiten O sea Detección del rostro Y tomar la temperatura ¿No? O sea Es una terminal Tipo un tótem En donde una persona Se para a un metro Un metro y medio De distancia Le escanea Le escanea el rostro Y le toma la temperatura Con lo cual Esto digamos Previene En determinados No sé Empresas Comercios Escuelas Que la persona Que va a ingresar Esté sana Digamos Por lo menos En ese momento No esté con fiebre ¿No? Básicamente Y eso digamos Bueno Baja el riesgo De contagio Y al no tener Un contacto físico Bueno Es ideal En estos momentos Y tampoco es invasivo Digamos No te están poniendo Un termómetro Uno se para adelante Mientras saca el turno Lo escanea La media temperatura Lógicamente Si da una temperatura Normal Sobre O sea Elevada Bueno Ahí digamos Eso suena una alarma En tiempo real Y bueno Se le dirá a la persona Que no puede ingresar ¿No? Este tipo de cosas Sirven Y previenen mucho Y bajan el contagio En una pandemia Como esta Digamos Claro Bueno Y después En lo que tiene que ver Con adultos mayores A través del programa Que nosotros tenemos Que es Mayores Conectados Es www.mayoresconectados.com.ar Ahí tienen toda la información O a través del Facebook De Mayores Conectados También Nosotros estamos desarrollando Diferentes videos educativos Son totalmente gratuitos Que permiten A adultos mayores Acceder Y aprender A utilizar La tecnología ¿No? Ya sea desde Manejar Skype O Whatsapp Para hacer Videoconferencias Mandar imágenes Mandar audios Hasta tomar Clases de yoga Por ejemplo Tenemos otro tipo También de capacitaciones Online Todo lo pueden encontrar Ahí en Mayoresconectados.com.ar Van a encontrar Un montón De cursos gratuitos Pero bueno Estos son fundamentales Lo que yo te decía Bueno Para la vida diaria Hoy estamos Aislados Y es una forma De encontrarnos A través de la tecnología ¿No? Totalmente Y ustedes están Siempre muy Muy ágiles Y muy conectados Con todo esto Y viendo Digamos A nivel social Ya lo hemos charlado En algunas De las anteriores Entrevistas Pero también Tienen algo Muy importante Que es la responsabilidad Social La empresaria Y en esta situación Están realizando ayudas Sí Bueno Esto lo que hemos Desarrollado hace Hace un par de años Que eso Tiene su Sugerencia A través de Fernando González Su gerente De responsabilidad social Y sustentabilidad Le decimos nosotros Específicamente Con el tema Del coronavirus Y de la cuarentena Nosotros Siempre trabajamos Muy de cerca Normalmente Con el ejército Pero en esta oportunidad Bueno Estamos trabajando En unas unidades Portátiles De energía Con paneles Solares Para darle apoyo Al hospital militar Este reubicable Viste Que se está Mostrando en la tradición Sí, sí, sí Estamos trabajando En equipos Para dar energía A través de paneles Solares Estamos trabajando Donando equipos Netbooks También a los militares Para que ellos puedan Tener tecnología Son muy importantes Dentro del interior Del país Y se necesita De todas estas herramientas Así que bueno Eso también está Dándoles este tipo De equipamientos Como así También digamos Ya sea A nivel público Como a nivel privado Todo lo que es La capacitación No te olvides Francisco Nosotros contamos También con un centro De training Exo Training Center Apuntando a todo lo que es La capacitación IT Capacitación tecnológica Si bien digamos Básicamente Todos los cursos Nuestros son presenciales Nosotros también Tenemos una Una parte muy importante En plataformas online Por eso los cursos Nuestros que eran presenciales Pasaron todos A formato online Y nosotros tenemos La modalidad De hacer Distintos tipos De modalidades Una es presencial Virtual Que es Que el profesor Está a través De una plataforma De educación El profesor Está en vivo Y las personas Están en Como un aula virtual Tomando las clases Después se pueden tomar Clases autoasistidas En el formato De e-learning Si son cursos Autoasistidos O cursos grabados Digamos Y también Digamos Bueno El Exo Training Center Estamos con ciertas Promociones Justamente De una promoción De quedate en casa Para que aprendas Con distintos precios Y descuentos Que todo lo pueden encontrar En el sitio ExoTrainingCenter.com.ar Igual Desde Exo.com.ar Se puede acceder A cualquiera De los sitios Que mencioné El sitio Corporativo Nuestro Es www.exo.com.ar Y desde ahí Se puede acceder A todas las promociones Y a todo lo que les estaba comentando Ya sea De salud De mayores conectados Y inclusive De responsabilidad social Y una de las cosas Y una de las cosas que cambió Con esta situación Es el tema De trabajar En casa De trabajar De manera remota Exo es Una empresa Que desde hace muchos años Genera productos Relacionados con notebook Con tablet Y también Con celulares Y me parece Y me parece que De acá en adelante Se va a terminar Cambiando Muchas formas De trabajo A partir De esta situación Sin duda Lo que vos decís Francisco Es totalmente acertado Ya había una tendencia En donde las empresas Empiezan a descentralizar Lo que uno dice Estación de trabajo O puesto de trabajo Al hogar Digamos ¿No? Donde por ahí Se va a la empresa Una o dos veces por semana Por un tema de reuniones O de coordinación de equipo Y al resto Se hace todo Desde la casa Bueno Con todo esto De la cuarentena Todo eso Se puso Digamos Arriba del tapete Todo el mundo Hoy está trabajando Desde su casa Y ahí empieza A cobrar Mucha importancia La tecnología Tanto equipos móviles Como no móviles ¿No? O sea PC también Notebooks también Y EXO Digamos A través de la tienda www.tiendaexo.com Ofrece Distintos tipos de soluciones De home office Monitores PC de territorio Notebooks Y otros accesorios Bueno A precios promocionales Y con una financiación Y hasta el 18 cuotas Sin interés También Digamos Bueno Eso es lo de las 18 cuotas Es muy importante también Para este momento Donde Está un poco más difícil El tema de cobros Poder pasarlo A tanta cantidad De cuotas Es muy Pero muy interesante Sí La verdad que sí Es un esfuerzo enorme Que estamos haciendo Claro De manera financiación Pero Es el momento Digamos En línea Como pedido al gobierno Digamos Exo Lo que está tratando Es bueno De ser lo más solidario No nos olvidemos Que somos una empresa Sí, sí, sí Claro, claro Como tratando De poner el hombro Lo más que podamos Y de asistir Y estar Sobre todo En este momento Tan difícil Desde un hogar Desde una empresa Desde un país Hasta el mundo Digamos, ¿no? Porque hoy Es literal, ¿no? Hoy te afecta Vayas donde vayas Sentite en casa Howard Johnson La cadena Con más hoteles De Argentina 0810 122 4656 El viajar Es un placer Que nos suele suceder Pero hoy Hoy cuidémonos Viaja mañana Con Chevalier Puedes reprogramar Tus pasajes Sin costo Comunicándote Al 0810 222 5216 O escribinos Por redes sociales A esta situación Le ganamos Entre todos Yo reprogramo ¿Y vos? Un destino perfecto Una gastronomía Excelente Un servicio Exclusivo Y diversión Sin límite Para toda la familia ¿Te gusta Como suena? Esto es lo que Tenemos para vos En los hoteles Iberoestar De República Dominicana México Y Jamaica Los mejores hoteles En los parajes Más exclusivos Iberoestar Hoteles and Resorts Aún mejor De lo que cuentan Carreras de grado Carreras de posgrado Educación a distancia Universidad de Ciencias Empresariales Y Sociales www.uses.edu.ar Europa y el mundo En un solo lugar Con Europa Mundo Vacaciones Viajes organizados Por el mundo Elegí tu circuito En tu agencia De viajes Más cercana Nuevos circuitos Por Cuba Medio Oriente Francia Más de 1200 Viajes para elegir Y viajar Con Europa Mundo Tenemos recomendaciones Como cada semana Aquí en nuestro programa No pierdas más tiempo Con Plumar Podés comprar Tus pasajes online Ingresa en www.plumar.com.ar Compras rápido Fácil Seguro Cómodo Elegí tu próximo destino Plumar Más de 40 años Viajando con vos En la fábrica Encontraba productos Con un sabor diferente Para disfrutar en familia Con amigos Siempre ricos y frescos Entre las demás promociones En www.lafabrica.com.ar O llamando al 0810-222-8333 La fábrica Compartí algo rico Palle de la Puerta La bodega Riojana Se estableció en 1994 Y actualmente cuenta Con 150 hectáreas de viñedos Y más de 770 hectáreas Plantadas con olivos En el Valle de Famatina Aquí se obtienen Algunos de los mejores ejemplares De Bonarda del país Además de cepas Que ofrecen excelentes vinos Como Malbec Cabernet Savignon Syrah Y Torrontes En materia de vino Valle de la Puerta Presenta Sus distinguidas líneas Que se diferencian Por el trabajo realizado En la bodega Hoy presentamos La Puerta Alta Bonarda Una uva emblemática De la provincia Por la calidad De los vinos Que se obtienen De ella Es un vino De color rojo profundo Con aroma intenso Esto es A ciruelas maduras Con notas florales A violetas En boca La fruta es abundante Y jugosa Integrada De manera precisa Con las notas Aportadas por el roble Sus taninos Finos Y a tercio pelados Permiten Un final impecable Equilibrado Esto es Valle de la Puerta Estamos en el diario De turismo Vamos a estar hablando Con Leo Lucas El presidente De Iturem De Iguazú Por esta acción Que viene realizando Iturem Que realmente Se han organizado Y muy pero muy bien En cuanto a La ayuda Que están generando Dentro de la comunidad Leo como estas Hola Francisco Muy buenas tardes La verdad que Que bien Acá trabajando bastante Y bueno Cuidándonos Como tiene que ser Totalmente Bueno Y hablábamos recién En la presentación De lo que viene Realizando Iguazú De las formas Que se han organizado Y que se han armado En este momento Tan especial Tomando en cuenta Que casi toda la población O la mayor parte De la población Vive del turismo Y vive De las cataratas Del Iguazú Y es así Nosotros dependemos De esa actividad turística Siempre lo decimos Ahora se nota Más que nunca Y lo importante Acá es La unión Cómo se ha unido Toda la comunidad Para trabajar Nosotros Desde un principio Entendimos que La capacidad Que tuviéramos Como municipio Para afrontar Los efectos De la pandemia Es algo que nos dará Fortalezas En el futuro Entonces Eso fue El compromiso Del gobierno Municipal De salud pública De la fuerza De seguridad Y por supuesto El sector turístico Primero Para tomar Todas las medidas Para frenar El brote Reducir al máximo Los efectos Cuidar la vida De nuestros ciudadanos Y luego Tener un destino También preparado Para cuando Todo esto pase Y en este sentido Celebramos La disposición La solidaridad Del sector En apoyo Y la respuesta Que nos ha dado Ante esta emergencia Sanitaria Al ofrecer Rápidamente Colaboración En lo que tiene que ver Con infraestructura Y alimentación Para personas En cuarentena Para alojar A trabajadores sanitarios Alimentación También que pudimos Distribuir En parte De nuestra sociedad Así que De eso se trata De ser solidarios De trabajar en equipo Y salir fortalecidos Con todo esto Ahora Conociendo Cómo es el mapa Turístico De todo el país De los municipios De las provincias Iguazú Es uno de los destinos Que mejor trabaja Entre público Y privado En esta mancomunión Que tienen Entre Las empresas privadas Y los emprendimientos Privados De Iguazú Junto con el Estado Y de esto Vos hablabas recién Del municipio Del trabajo Que viene haciendo Y Turén Y también De la predisposición Que puso La gente De la Asociación Hotelera Gastronómica Y afines de Iguazú Sin dudas Es así Se fortaleció Se notó nuevamente En este momento Y sí Nosotros siempre Trabajamos de la mano Eso se nota Cuando salimos A promocionar el destino Cuando nos recibimos acá Que estamos siempre unidos Siempre fuertes Entendemos que es así Como debemos trabajar En este momento Difícil Se fortaleció Esa unión Ese vínculo Ese trabajo Sumando también A la comunidad Así que nosotros Estamos felices Y yo digo Y cada vez Que tengo que responder Ante una consulta O ante un pedido Que le hacemos Le digo Que me siento orgulloso De trabajar con gente así Por la respuesta Automática Que nos dan Por la colaboración Para poder estar Atento Cuidando A toda la comunidad De Iguazú Y dentro De esta campaña Que realizaron Están recolectando Donaciones Y generando también Centros de aislamiento Y comedores comunitarios Esto Tenía que ver Con estar preparados ¿No? Por alguna Emergencia Que podíamos llegar A tener en el futuro Hasta ahora Nos está dando Gracias a Dios Y a los cuidados Que estamos teniendo Y que está teniendo La gente Quedándose en su casa Pero la respuesta Fue automática Entonces ya Nosotros contamos Con infraestructura En caso de que Alguien deba quedar Aislado Por supuesto La gente de salud ¿No? Que está trabajando Arduamente Las 24 horas También en cuidar Y en controlar A la gente De acá De la comunidad Y esto Bueno Ya lo fuimos Armando Ya tenemos Un stock Un stock Un inventario De los elementos Que podemos llegar A necesitar En el futuro Y además También Fue tan buena La colaboración Tan importante Que pudimos Y todavía podemos Ir distribuyendo Parte de lo que Hemos juntado Con la comunidad Con algunos merenderos Con algunos comedores Que hay bastante Ahora en Iguazú Que bueno Y por otra parte Dentro de este trabajo Que vienen realizando Una situación Digamos Que nosotros Tenemos que valorar Como fue La donación De sueldos Del intendente De la secretaría De seis concejales Y también Tuya Como presidente De Iturén Sí Bueno Esto Fue Una iniciativa Del gobernador De la provincia Con el vicegobernador Y nosotros Nos juntamos Con el intendente Bueno Decidimos Acompañar Esto Realmente Hay que tomarlo A esto Como un momento En el que Tenemos que ser solidarios Tenemos que estar cerca Entender el esfuerzo Que están haciendo Muchas otras personas Que si bien nosotros También nos estamos Ocupando Pero hay otras personas Que están ahí En la primera fila Que son la gente De santidad De la fuerza Entonces Acompañarlos Esto demuestra Que nosotros Valoramos Su esfuerzo Que entendemos Que tienen necesidades Y que esas necesidades Se pueden cubrir Con nuestra colaboración Y por eso Realmente Agradecerle Al intendente Claudio Filipo Por tomar esa decisión Y pedirnos A nosotros El acompañamiento Y a toda la gente Que ha acompañado En esto Me parece Que es algo Muy positivo Y que demuestra La unión Que tiene hoy La comunidad Exactamente Leo Muchas gracias Por como siempre Estar con nosotros Aquí en el diario De turismo Ojalá que la próxima Nota sea Cuando ya esté El destino Activo Que viajeros De todo el mundo Disfruten las cataratas Todo lo que ofrece Iguazú Y todo lo que ofrece La provincia de Misiones Y como siempre Es un placer Estar conversando con vos Dale Francisco Igualmente Gracias por acompañarnos Siempre a usted Al equipo Que está siempre pendiente De todo Y seguramente Que va a ser así Nosotros nos estamos Preparando Le decimos a la gente Que nos estamos Preparando Nos estamos cuidando Estamos mejorando Y los estamos Esperando Así que Apenas pase eso Nos volveremos A ver acá en Iguazú Un abrazo grande Muchas gracias Pasó Leo Lucas Presidente De Iturem Iguazú Por el diario de turismo Con esta acción Solidaria De Iguazú Unida No nos queda más tiempo Cerramos el programa De hoy El programa 316 Aquí como siempre La producción De Luciana Peruso La productorita Sofi Simone Un beso muy grande Marcelo Galucci Como siempre Con su columna De agencia de viajes Luis Loza Con la edición De nuestros videos Tan prolijos Que siempre subimos Cada semana En cada entrevista De aquí del programa Gerardo nos puso al aire Mi nombre Francisco Simone La próxima semana Como siempre Como cada miércoles A la hora 17 Nos podrán encontrar Aquí en el diario De turismo Por Ecomedios AM1220 Como siempre Un placer Recho este programa